¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos y les tengo por supuesto información importante del pronóstico del tiempo como todos los días. Esta jornada de prácticamente inicio de semana, este martes, la buena condición metrológica domina en la mayor parte del territorio nacional. Está saliendo ya de nuestro país el sistema frontal 19 de la temporada. No hay cambios hasta el momento. Posiblemente entre el próximo domingo y lunes un sistema frontal genere cambios, pero estaremos por supuesto actualizándole el reporte. Por lo pronto a disfrutar del cielo despejado y de las temperaturas atípicas de esta temporada porque no solo hoy sino también los próximos días irán en ascenso paulatino hasta llegar aproximadamente a los 26 o 27 grados centígrados, incluso los 28. Así que el miércoles, jueves, viernes, sábado, el domingo ya por la noche viene el cambio, pero las máximas durante esta semana estarán oscilando entre los 27 y 28 grados centígrados, las mínimas entre 16 y 20. El domingo ya por la tarde y noche el viento del norte y el descenso paulatino en la temperatura nos estarán registrando un cambio importante de los 9 grados centígrados que será bastante contrastante de amanecer a los 20 o 21. Así que a tomarlo en cuenta. Por lo pronto no hay posibilidad de lluvia tampoco en el Valle del Río Grande con temperaturas que también van en ascenso hasta llegar a los 66 y 69 grados en Fahrenheit y las máximas de hasta los 85, registrándose el cambio en la tarde-noche del domingo con máxima de 77 y descenso para los 59. Es el reporte, cuídense mucho, ánimo y que pasen un estupendo día.